Entre lo digital y lo analógico, nuestra generación. Conexión Éxitos, con Jairam Navas. Y bueno, tenemos en el estudio a Jesús Dávila, él es baterista de una reconocida agrupación venezolana y creo que también ha trabajado con muchas bandas, aparte es decano de la Escuela de Derecho de la UNIMED y es como la persona perfecta para que nos hable de este puente entre generaciones. Porque de alguna forma, Jesús, bienvenido primero que nada. Gracias, Jairam. Has tenido la posibilidad de estar tanto con jóvenes como con personas, bueno, de nuestra edad, para no ponernos en otro lugar que no es. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jairam. Contento de estar acá, contento de hablar de estas cosas, sobre todo de la música, que es una cosa que nos apasiona, que nos encanta, y sobre todo de esa pasión que trasciende edades, que yo creo que es lo más bonito de lo que estamos hablando el día de hoy, sobre todo porque tú has dicho algo que es importante. Yo he tenido una carrera musical de quizás 30 años y como lo dije... Y parió usted de contar cuántas bandas y cuántas experiencias ha tenido. Claro, ya has visto un poco, me ha tocado ver la evolución de la música tanto en vivo como en el negocio. Y este tema que estamos trayendo hoy me parece fascinante, poder conversar sobre la posibilidad de que la Generación Z o los millennials se puedan relacionar con música que incluso me precede a mí. Y eso me parece muy bonito. Y entender un poco cuáles son, digamos, los mecanismos que se generan dentro de ese entorno para que a esos chamos les guste esta música y también empiecen a apreciar eso. Me parece súper cool. Bueno, seguramente más de un papá, una mamá, hasta un abuelo, una abuela, o alguien mayor, puedes estar escuchándonos, que tiene alguien de una Generación Z en casa o muy cercanos. Y yo creo, no sé si a ti te ha pasado, pero por lo menos en mi caso ha sido así, quien me acercó a la música fueron mis tíos. Y por supuesto era como que, mira, escúchate este disco de Easy Deasy, escúchate. Y lo agradezco muchísimo porque quizás no era música de mi generación, pero me formó de una manera donde aprecio desde la ópera hasta, bueno, el rock, por ejemplo, ¿no? Y esto está sucediendo mucho con las redes sociales. Y me impresionan estos fenómenos en TikTok porque por lo general pensamos que lo que se pega es reggaetón o lo que se pegan son estos sonidos urbanos porque ya la música, ya el reggaetón ha evolucionado y se está yendo por otro lado. Y de repente nos encontramos con grandes clásicos que es Ike. Mira, es una cosa que es impresionante porque tú acabas de decir algo que yo creo que es mágico, pero al mismo tiempo de alguna forma se ha superado. A mí me pasó igual. Mi primer contacto con la música, casi cuando me vuelvo baterista, es escuchando un cassette con música de Clapton y de Led Zeppelin y yo de ese momento supe que tenía que tocar la batería. Pero ya no hay tal cosa como darle un cassette a un muchacho o una muchacha para que escuche música. Pero le puedes mandar el link de Spotify o de DeSher. Ahora la vinculación es a través de las redes sociales. Entonces es una cosa muy linda que padres, abuelos, tíos, tías se conecten a través de un medio que no les es natural, que más bien es tópico, que es natural para estas nuevas generaciones y a través de ese proceso primero se encuentran las generaciones. Es decir, padres e hijos puedan compartir en un mundo y lo veo yo siempre en la universidad donde las distancias que producen los medios digitales a veces hace que esas relaciones familiares no sean tan cercanas. Y qué bonito que la música pueda acercar y que pueda generar esas relaciones de convivencia entre padres, hijos, tíos, abuelos y abuelas. Tú acabas de hablar de TikTok y me parece interesante. Fíjate, hay un caso que a mí me parece genial. Hay una canción que se publica en el año 77 en un disco que fue número uno de una de las bandas, yo creo, más locas de la historia que es Fleetwood Mac. Esa canción es Dreams que es una canción que compone esta señora porque se está divorciando de Lindsay Buckingham. Imagínate. Y es una canción además con un tema súper adulto y se vuelve súper famosa porque un señor que se llama, de apellido Apodaca, por allá por California, está en su patineta tomando alguna bebida y suena esta canción de fondo y se viraliza. Y eso te dice algo yo creo que muy importante. Primero, tú sabes que Miles Davis decía que solamente hay dos tipos de música, la buena y la mala. Y lo que es verdad es que como buen arte las cosas que son buenas trascienden. Tú sabes que yo siento que la música, bueno, lamento corregir a alguien tan importante y tan sabio, pero yo siento que la música no es mala o es buena, simplemente nos conecta. Hay personas que conectan con cierto tipo de sonidos que no por eso lo hacen malo. Quizás es un poquito más superficial o de repente tiene otro ritmo, pero quizás es eso lo que necesita esa persona, ¿no? Es que yo creo que tiene que ver, o sea, yo creo que cuando Miles hablaba de malo o bueno precisamente tenía que ver con la subjetividad del arte. Es decir, cada quien se conecta con la expresión como sea y un poco a lo que voy es que esta canción de Fleetwood Mac del año 77, imagínate, yo estaba naciendo y desde que la escuché me ha encantado, tiene algo que hace que trascienda. Y ahí yo creo que hay dos elementos importantes. Yo siento que hoy en día... Sí, sí, hay canciones que son eternas. Y que nunca fallan, ¿me entiendes? Y yo creo que también hay algo que es que la música evoca. Y fíjate que, insisto, esta canción Dreams, que es una canción de despecho, de desamor, de conflicto, una canción muy intensa, una canción muy femenina además, de un contenido interno, de un mundo interno... Porque hablaba de su divorcio. Claro, Stevie Nicks está en el hueco, está separándose de Lindsey Buckingham, que es el guitarrista de su banda, en una situación muy compleja, porque bueno, para los que no sepan, millennials se meten en YouTube, buscan la historia de Fleetwood Mac y es mejor que cualquier reality que puedan ver en cualquier red social. Y es impresionante. Y sin embargo, esto conecta con un sentimiento de paz por la forma como el tema está hecho. Porque está este señor en la patineta y tal, una cosa muy californiana, y la generación Z se conecta con eso. Y eso me parece fascinante, porque insisto, ahora, papás, abuelos, tíos, que les encanta Fleetwood Mac. Pueden poner esta canción en el carro y seguramente... Ay, mira la canción de TikTok, ¿no? Genial. Eso que estamos hablando, me parece genial porque, como te digo, nos conecta y nos encuentra. Y eso te demuestra el poder de la música, el poder de los sentimientos de la música y el poder de lo que eso representa con respecto a las personas, que es lo que tú mencionas. O sea, cuando uno escucha música, no escucha música. Cuando uno escucha música, evoca momentos, evoca sentimientos, evoca lugares, evoca personas. Total. Y eso es lo que nos conecta. Y también hay algo súper interesante, y es el fenómeno de traer de vuelta bandas que ya parecían que no tenían más oportunidades, ¿no? O sea, volver número uno, éxitos que quizás pegaron en su momento, pero era como que, bueno, ya el momento pasó. Mira, te voy a decir algo que es impresionante. La última temporada de Stranger Things, una serie que está basada en la nostalgia, un tema de Kate Bush, Running Up the Hill, un tema que fue número tres en Inglaterra, que tuvo algún éxito en los Estados Unidos, pero no fue tan exitoso. Un tema además polémico. Ese fue otra, ¿verdad? Que fue que en su momento no... No fue tan grande, no fue tan grande, pero es un tema polémico, porque además es un tema que habla del cambio de géneros entre hombre y mujer. Es decir, ponte en mi lugar, es un poco el llamado... Además que Kate Bush es una mujer inteligentísima, súper culta, es una mujer que cita a Tennyson, el poeta Tennyson inglés en su obra. O sea, es una mujer muy inteligente. Aprendió a tocar piano a los 11 años por ella misma. O sea, es una mujer que tiene un bagaje cultural importante y sus letras son súper profundas. Y se termina conectando toda una generación con ocasión de una serie de televisión, gracias al streaming, de un tema que además... Pegó en el 85. Pegó en el 85 y además es un tema que si tú escuchas tiene una suerte de galopa constante, ese bajo que va constante en toda la canción y que para alguien puede ser hasta fastidioso. Y ese tema termina siendo súper popular y dispara la popularidad de Kate Bush, una mujer que además en los 90 decide dejar de girar por 12 años, se aleja del mundo musical, una mujer misteriosa, una mujer muy, muy compleja, descubierta por David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. Y te vuelve a decir un poco de eso que es evocar, esa nostalgia, ese entender la dinámica de la música y sobre todo la dinámica de una generación, creo yo, la generación Settin y los millennials, que necesitan también espacios para expresarse y que no necesariamente consiguen esos espacios en la música nueva. Con esto no estoy criticando nada. Lo que digo es que a veces tenemos que volver a voces viejas o a voces antiguas para encontrar nuestra propia voz también. Claro, me impresiona porque estoy segura que más de esos 120 millones de personas que han reproducido esta canción últimamente, porque esto es nuevo, no están al tanto de la historia detrás de la canción. Yo no sabía esto de que hablaba de un cambio de género. En 1985, donde no había ningún tipo de apertura a este tema. No, no solamente eso, Jairam, sino que imagínate tú que uno de los temas interesantes de esta canción es que Kate Bush no quería que esta canción se llamara como se terminó llamando, sino que quería que se llamara Deal with God, o sea, como lidiar con Dios, como establecer alguna relación con Dios, porque tiene que ver un poco con esa intervención. Por eso te digo, esta es una mujer que en sus letras, en su lírica es muy profunda y sin embargo, este ritmo, esta música, esta canción, la situación emocional que ocurre en la serie, porque para aquellos que recuerden Stranger Things, esta canción termina siendo una especie de vínculo entre, y fíjate qué cosa, qué imagen tan bonita, entre ese mundo terrible, el upside down, y el mundo real para salvar a estos adolescentes o a esta adolescente que era la fanática de Kate Bush. Entonces creo que un poco se mantiene ese tema de la vinculación. Y tú has dicho algo que es importante, quizá mucha gente, que muchos jóvenes que empiezan a escuchar esta música no se conectan con la historia. No saben cuál es la historia detrás. Pero tú sabes lo bueno, que crea la curiosidad. Y que muchas de las personas que nos están escuchando hoy seguro van y se lo cuentan de repente a ese adolescente que tienen en casa. Claro. ¿Tú sabías cuál es la historia detrás de este tema? Es que eso es muy bonito porque además te vincula con la realidad y el momento de esta persona y sobre todo con su importancia. Y ojo, es Kate Bush, pero después de Kate Bush empieza Pink Floyd. Después de Pink Floyd empiezan otras bandas. Después empieza David Bowie. Y hay todo un panteón de grandes artistas que han hecho historia en la música y que seguramente no estaríamos donde estamos en este momento sin ellos. Como alguien decía, nosotros estamos en los hombros de gigantes. Esos gigantes son Bowie, Zeppelin, Floyd y muchos otros artistas que han de alguna forma marcado Prince, que han marcado el sentido de lo que es la música actual. Y es bonito saber de dónde viene porque yo estoy muy seguro que algunos de esos adolescentes, algunos agarrarán un teclado, algunos agarrarán una guitarra, algunos se inspirarán para agarrar un bajo y si eso pasó, bueno, seguramente tendremos mejor música en el futuro. A mí me da risa porque cuando yo estaba a Tama conocí una agrupación que se llamaba Dillinger Escape Plan. Claro, cómo no. Y yo no tenía ni idea de cuál era la historia de Dillinger, ¿no? Y su historia de escape de esa prisión. Entonces, sí, me da mucha risa gran parte de mi acercamiento al arte y a la cultura también venía por la banda. Pero es que es así. Me da risa, pero... Pero es que es así, es que es así, Jairon, porque fíjate, tú sabes que este señor, hay un autor mexicano que escribió El Espejo Enterrado que dice que una de las grandes cosas que hacen los artistas es hacer visible lo invisible. Y a mí eso me parece una frase genial y es verdad porque todos vivimos de alguna manera en ese mundo invisible de sentimientos, de experiencias. ¿Y qué hacen los artistas si no volverlo real? En el fondo, cuando tú te vinculas con el arte, cuando te vinculas con la música, en el fondo te estás vinculando con una historia, la historia de alguien que un día agarró una guitarra. Bueno, en el caso de Dillinger, además, es uno de los temas súper complejos, súper agresivos. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, hablando de metal, que me parece súper interesante y justamente a propósito de Stranger Things, una cosa loca, el tema pivotal de los 80 que cambia la escena del metal en los 80 que es Master of Popets de Metallica, se vuelve popular. Eso sí me impresionó. Una cosa loca. Esto yo no lo podía creer porque sí sentía que había un Metallica tratando de acercarse a una nueva generación. Y lo digo porque cuando Metallica saca este álbum de colaboradores, donde incluía un J Balvin, donde incluía una Miley Cyrus, para mí era como ¡Uh! Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Y después dijo, Jairan, tienes que abrir tu mente, las cosas evolucionan, hasta Metallica cambia. Después veo o recuerdo varios de los integrantes de Metallica entregándole un reconocimiento a Juanes. Sí. Recordar lo que significaba para Juanes. Fanático. Él es fanático de Metallica. Fanático de Metallica. De hecho, para los que no saben, Juanes tenía una banda de metal antes de convertirse en el fenómeno Juanes, ¿no? Sí, es así. Y de repente pasa esto con Stranger Things. Increíble. Y fue como un renacimiento de una banda que ha tenido muchos renacimientos, porque Metallica ha tenido grandes momentos. Es así. A lo largo de su historia. Sí, 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 sí. Es que es muy interesante, porque Metallica, primero, o sea, para la generación Z que está escuchando, Metallica es de los tres grandes jinetes, cuatro grandes jinetes del thrash de los años 80, que es básicamente una música que representa una evolución en el metal, digamos, luego de la invasión, de la segunda gran invasión británica, el metal, Judas Priest y toda esa gente, esta gente decide vamos a ser más agresivos, vamos a ser más fuertes y además vamos a ser californianos, vamos a ser de Los Ángeles o de San Francisco y generan este sonido, ¿no? Y el thrash es una música muy agresiva, pero Metallica trae algo interesante que es la composición y la verdad es que a mí me sorprende porque además, insisto, es una canción agresiva, es una canción de mucha rebeldía y de hecho, en la serie es una imagen muy interesante ver a este muchacho sin decir spoiler que se enfrenta a una serie de monstruos con el poder del rock y trata de vencerlos gracias al poder del rock que es una imagen como muy fuerte y utiliza Metallica Master of Puppets que además es una letra yo te diría también adulta porque en realidad lo que estamos hablando allí es de las adicciones y me parece súper interesante la forma como ellos plantean esto y de nuevo, ojalá alguien haya agarrado una guitarra, ojalá alguien haya agarrado este disco de Metallica que es un disco, insisto, que parte el mundo del metal y definitivamente abre las posibilidades a la composición en ese género que son impresionantes. Jesús, me encantó este recorrido, se nos fue el tiempo súper rápido, pero espero tenerte muy pronto y hablamos de otras grandes canciones que están volviendo, casi todas las agrupaciones por lo menos las de mi adolescencia están volviendo. Es así. Entonces de repente podemos acercar también con historias súper interesantes a no solo la generación que nos está escuchando sino también una nueva generación que son los que consumen redes sociales. Jairam, yo encantado de estar acá, de verdad que muy agradecido, cada vez que podamos difundir música y cada vez que podamos hablar de esto considerame que voy a estar acá. Por favor, Jesús Dávila, ¿cuáles son tus redes? How How C-C-C-S en Instagram. Sí, de todas maneras está abierta, me buscan también en la red de de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana siempre por allí podemos conversar. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos esta hora pero atentos que en tan solo minutos seguimos con más de Conexión Éxitos. Conexión Éxitos Pensini Conto Visión Panorámica con Pedro Pensini